Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a Pulsión de Vida Psicología. Hoy quiero que hablemos sobre señales de narcisismo temprano en una relación conociendo a una persona porque si te logran enganchar y hacerte ingresar a la burbuja, al vínculo traumático, luego es mucho más difícil sanar todo eso. Salir de ahí incluso es muy difícil, entonces siempre es mejor prevenir que curar. Estas son banderas rojas, son señales que van a ser conductas aisladas en un principio, pero con el tiempo vamos a ir notando que se convierten en patrones. Y es ahí donde está la gravedad del asunto porque sabemos que la personalidad narcisista es rígida. Ellos disfrutan siendo como son, están orgullosos de lo que son y de lo que hacen. Sienten que tienen derecho a hacer eso. Incluso muchas veces estamos hablando de peligros de vida con estas personalidades, entonces sí hay que tomarlo con mucha seriedad. Siempre tener en cuenta que entre más haya, más peligroso es. Más hay que estar atento a todo esto, atento a esa persona. Una de las señales es que en las conversaciones, en las historias que cuenta, parece querer dar lástima. Siempre, todo el tiempo. Uno tiene que estar muy atento a cómo se siente. Ver si hay coherencia también en las emociones que expresa. Ya estuvimos hablando en un vídeo sobre la mirada, sobre los gestos, sobre la sonrisa desdeñosa y la mentira en la cara del psicópata, cuando algo no es coherente. Todas esas son señales, son malas señales. Pero respecto a esto de querer dar lástima, estamos hablando de historias de traumas infantiles, de que la familia le hizo cosas malas, de que los amigos, de que las exparejas. También hay mucho relato respecto a los ex y siempre ellos posicionados como las víctimas, directamente. Siempre el tono va dirigido a la mala intención del otro. Todos hemos pasado situaciones de haber sido maltratados por diferentes personas o haber sido traicionados o cosas así. Y a veces pasa que nosotros pensamos que quizás no lo hizo con intención o quizás fue porque tenía problemas en su vida. No siempre estamos expresando una mala intención de la persona que nos hizo mal, sino que a veces puede ser incluso por confusión o porque no se dieron las cosas. Pero si saliste vos muy lastimado. Pero curiosamente en el relato de la persona narcisista siempre hay mucha mala intención de los otros, de todas las personas hacia él o ella. Esto es lo que se llama victimismo. Es peor incluso cuando estamos hablando de una persona que muy probablemente le haya hecho esas cosas que te está contando que los otros le hicieron a él o a ella, que ellos fueron en realidad los que hicieron eso. Ellos fueron los que lastimaron a esas personas. Sobre todo si es psicópata. Si es una persona psicópata, te va a estar hablando directamente del daño que le hizo a las otras personas, pero poniéndose del otro lado. Porque para ellos es más fácil, en vez de inventarse toda una historia, simplemente contar su propia historia. Pero con los roles dados vueltas. Esto lo expliqué bastante en el vídeo sobre el psicópata. Te dice y te avisa lo que es y lo que va a hacer con vos. Te voy a dejar en la descripción también el link porque siempre van a hablar de lo que conocen al final. Y uno dirá bueno pero puede ser una persona que lo único que haya conocido es ser víctima de todo el mundo. Ni siquiera las víctimas reales son así. Hay personas que tienen experiencias de relaciones abusivas con los padres, amigos, con parejas, pero no todo el mundo. No es que todo, absolutamente todo el mundo es maltratador para con ellos. Y sin embargo acá hay una repetición constante. Otra señal es un número exagerado de ex novios, ex esposos, esposas locos. Esta es la estrategia de la enfermedad mental. La pueden usar con ellos mismos haciéndose pasar por locos, por ejemplo, en situaciones de juicio para quedar como impunes o para simplemente dar lástima. Pueden acusar a los demás de ser desequilibrados. La hemos visto en innumerables ocasiones en la televisión con la difamación a algunas personas tratándolos de enfermos mentales que necesitan estar internados porque están realmente locos de la cabeza y después nos damos cuenta que no es tan así todo el caso este de Britney Spears. Tratar de enfermo al otro e incluso a algunos llegar a usar los medicamentos, los psicofármacos para desestabilizar a la víctima directamente, que obviamente es delictivo. Pero respecto a lo que es la difamación, se usa mucho. Probablemente más de una persona acá lo ha vivido con la persona psicópata narcisista. Siempre van por ese lado de la paranoia, por el lado de que ves cosas que no son reales. Los delirios y la paranoia como dos elementos que usan constantemente para desacreditar el discurso de la víctima. Imagínense, cuando la víctima va a hablar de todas las situaciones que vivió durante muchos años, es muy confuso. La víctima en sí está confundida o confundido sobre su propia historia. Hay como baches, le cuesta mucho hablar del tema y encima todas las cosas que va descubriendo que le hizo esta persona abusiva son extrañas, son bizarras, son de no creer, son realmente locuras a los ojos de los demás, a los que no viven esto. Es muy sencillo desacreditar a una víctima diciendo está loca o loco. Tengan mucho cuidado con lo que está diciendo esa persona y particularmente cuando en las primeras, en los primeros encuentros con alguien así, te empiezan a contar que todos los exes son unos enfermos, que lo persiguen, que le mandan mensajes a la nueva pareja. Probablemente lo hacen porque si alguien de su círculo te dice algo malo o negativo, si te llegan a alertar sobre lo que pasa con esta persona, si una ex o un ex te viene a hablar para decirte, tené cuidado, a mí me hizo esto, lo otro, lo otro, vos ya sepas que son locos, que son enfermos, que no les tenés que creer y que esta persona tenía razón porque te van a decir si va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer lo otro, está loca y hablan justamente de lo que claramente una víctima haría que es intentar alertar al otro, intentar que te crean, está desesperado porque le crean, porque lo que vivió es terrible y está intentando alzar la voz. Uno puede haber vivido situaciones desastrosas con ciertas personas, relaciones que terminan mal, malas personas en la historia de vida de uno, pero es muy diferente a cuando absolutamente todo el mundo y en todos los ámbitos te han hecho daño y son todos malos y son todos locos y son todos enfermos mentales. Otra señal de narcisismo temprano son las conductas parasitarias. Si vos estás saliendo con alguien y de repente notas que sí podría tranquilamente independizarse y no lo hace y continúa como extrayendo dinero de otras personas, vos podés llegar a pensar que es cómodo o cómoda. Estamos hablando de gente que sí podría tranquilamente independizarse porque digo hay situaciones en las cuales es mucho más difícil y no sé, gente de más de 20 años sigue viviendo con los padres por ejemplo. No tienen trabajo entonces no pueden pagarse una salida o pagarse sus propias cosas, pero cuando alguien realmente sí tiene esas herramientas y vos estás viendo cómo se aprovecha de los demás, eso es una señal malísima. Se está comportando de forma inmadura ya de por sí, pero además significa que el día de mañana vos vas a tener que ocuparte de los gastos de esa persona. Se va a aprovechar de vos, sobre todo si vos tenés dinero, tenés alguna posición económica privilegiada o incluso posición social privilegiada, puede ser que se esté acercando a vos por eso, por el interés más que por otra cosa. Otra de las señales es que va a hablar muy mal de gente a la que supuestamente quiere. Es muy importante que lo conectes con el discurso que ellos tienen o los relatos que ellos tienen respecto a estas personas. Si te expresan directamente que supuestamente los quieren y los adoran y dan todo por ellos, por sus amigos, por su familia y luego están hablando muy mal de esas mismas personas, esa incoherencia te tiene que hacer ruido inmediatamente. Y también es importante porque alguien que habla mal de sus seres queridos, de sus supuestos seres queridos, es alguien que en algún momento si vos entras a su vida, si vos sos algo de esta persona, va a hablar mal de vos. Incluso cuando creas que no, cuando creas que sos como confidente, tienen un hábito ya respecto al chisme. La persona narcisista ama el chisme porque eso le hace sentir superior, les da ese sentido de superioridad y por eso es una práctica constante. Otra señal es que tienen como una especie de obsesión por humillar o hablar muy mal de gente que es exitosa, que le va bien en la vida. Incluso de personas que se las nota muy amables y muy felices. Ellos van a inventar muchas historias respecto a que en realidad no son así como se muestran, a que son falsos, a que hicieron esto, lo otro. Te van a contar muchas cosas terribles sobre esas personas. Todas obviamente inventos o algunas pueden ser reales, pero el tema acá es que vas a tener esa sensación de que esta persona tiene algo muy personal, no como que le molesta demasiado e incluso esas personas puede que no sean parte de su vida. Que sean vecinos, que sean artistas de la televisión, gente conocida pero de repente que no sean cercanos, pero les tienen un odio terrible y eso es porque la envidia patológica. La persona narcisista tiene una envidia que no puede soportar, que no puede dejar de expresar y la expresan de esta forma porque obviamente no te van a decir las realidades que lo odian con toda su alma porque sí, porque tienen plata, porque tienen éxito, porque son más lindos, por lo que sea, sino que no. En realidad a mí me da mucha bronca porque es mala persona, porque hizo esto que el otro. Van a crear una idea muy mala para agarrarse de eso y poder hablar mal. El odio real es por el éxito. Es la conducta de difamación típica, es este deseo de hundir a los demás, de hacerlos quedar muy mal con los otros e incluso cuando ellos no tienen acceso directo a esa persona. Cuando por ejemplo vos pones contacto cero y te alejas, ellos ya no tienen acceso tan directo a vos para hacerte todas las cosas que hacen para hundirte, para destruir tu vida. Entonces intentan destruirte por otro lado y la difamación es muy potente en ese sentido porque hacen que tu vida social se destruya, hacen que tu imagen pública se destruya. Esto también les da mucho combustible y por eso vas a notar cómo las conversaciones rondan en torno a estar todo el tiempo hablando mal de los demás y hablando mal de gente a la que le va muy bien, a la que no conocen o a las que dicen conocer supuestamente, pero que la realidad es que ahí se ve la envidia expresada. Y muchas veces el tema de la envidia es como banalizado, el hecho de es un envidioso y nada más. Y el problema de la envidia y de expresar la envidia es que puedes ser un narcisista. Es una emoción que podemos sentirlo cualquiera de nosotros, pero es algo a trabajar y no es algo que debería estar normalizado. Estar hablando mal de los otros por envidia. Que alguien lo exprese y que crea que tiene el derecho a hablar mal de otro y a sabotear la imagen de esa persona o tirar abajo los logros de esa persona, en lugar de inspirarse o simplemente no hablar de eso, es muy mala señal. Otra señal de narcisismo temprano es monopolizar la conversación constantemente. Que el centro de atención siempre sea esa persona que no te dejen hablar, que cuando vos intentas meter un bocado te interrumpen, te cambian de tema. Básicamente no importa lo que vos digas, estás frente a una persona que no conversa con vos, está siendo un monólogo, no está intercambiando opiniones, no está escuchándote, esa sensación de que no te escucha también muy presente. Mirar el celular, mirar por otro lado cuando estás hablando. Es una mezcla entre este sentido de grandiosidad, lo tuyo no importa, solamente lo que yo digo importa, y este desprecio por el otro, como que tengo que escucharte. Esto puede no aparecer muchas veces porque cuando la persona narcisista o psicópata te quiere capturar, lo que va a hacer es todo lo contrario. Va a mostrarse abierto, va a mostrarse como interesado en voz porque necesita escucharte, necesita recolectar información, recolectar las historias vergonzosas de tu vida, humillantes, traumas y todo eso para luego poder usarlo en tu contra. Y por supuesto tomar notas sobre tu personalidad para saber por dónde dar el golpe. Entonces necesita esos momentos donde parece que te escuchan, parece que están interesados en tu bienestar, en darte un espacio. Te dan ese lugar que quizás muchas otras personas nunca te dieron, nunca fuiste escuchado y ahí de repente vos sentís una calidez. Pero hay muchas personas narcisistas que son un poco más abiertas en su narcisismo y vas a notar esto sobre todo en cómo no te escuchan, no te prestan atención, te cambian el tema y siempre quiere tener la razón. Si están debatiendo de algo, si están hablando de algún tema que por ahí vos podés tener una opinión diferente, siempre te hacen sentir que estás equivocado siempre y que ellos tienen la razón. Ni siquiera es como, bueno, cada uno tiene su opinión, no. Se va a notar demasiado esta energía de competencia y de yo mando, yo mando acá. Otra señal es cuando minimizan lo mal que han hecho, las cosas malas de su vida o de su personalidad y maximizan lo bueno o lo que supuestamente hicieron bien, sus logros, sus éxitos. Siempre están como tirándose flores demasiado. No es como una expresión de amor propio. Si tienen historias donde salieron perdiendo, no les salió muy bien los planes que ellos tenían en su vida o las relaciones incluso que han tenido antes, nunca hay una autocrítica. En ese sentido lo digo. Siempre la culpa va a estar afuera y nunca va a haber una situación de hacerse cargo de que quizás algo hicieron mal y a la vez cuando se trata de logros o cosas que salieron bien, ellos siempre se van a tirar todas las flores. Por ejemplo, en el tema laboral nunca van a dar crédito a sus compañeros de trabajo o al jefe de la empresa o a quien realmente tuvo la idea, sino que ellos siempre son los que son responsables de ese éxito. Siempre son los que tienen las ideas más brillantes, siempre son los que son pioneros en todo, los que van un paso adelante, los que tienen las mejores ideas, los que trabajan mejor, quienes mejores se comportaban en esa relación. Y además con vos va a ser al revés. A vos te va a minimizar tus logros, las cosas buenas que vos tenés y te va a hacer más grandes los problemas o las cosas malas de tu vida, tus defectos. Te lo va a agrandar, te va a hacer todo un mundo de eso para hacerte sentir mal. Obviamente lo que quieren es rebajarte para ellos sentirse superiores. No pueden dejar esa dinámica de lado, es como el motor de todo y es una de las interacciones básicas. Es tratar de mantener a los otros ahí abajo y ellos más arriba. No siempre este sentido de competencia está muy presente. Es muy importante para su vida, para mantenerse estables. Otra de las señales es que tienen conductas desubicadas, bastante seguidos, que empiezan a aparecer en los primeros encuentros, las primeras veces que te ves con esta persona. Te hace bromas de mal gusto, te hace comentarios que están fuera de lugar o actúan de forma inapropiada en general. Hacerte pedidos que no corresponden. Querer que hagas algo que no quieres hacer. Este tipo de conductas dejan ver su sentido derecho. La persona desubicada, la persona que te falta el respeto y yo lo vivo constantemente teniendo un canal. Todo el tiempo me llegan comentarios desubicados. Es justamente por eso, porque ellos se creen con el derecho a hacerlo y puede ser algo que se deslice de repente en cosas muy sutiles con otra persona a la cual le tenés un poco más de confianza. Recién estás conociendo, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque la confianza es algo que se gana. La confianza en serio es algo que uno tiene que ganarse, no exigirle al otro. Te metes en la vida de otra persona, haces comentarios, opinas, decís cosas que no van. Eso no es algo que debería ser pasado por alto. Y otra señal es que son muy chismosos en general. Más allá de la devaluación, más allá de la difamación, el hecho de estar hablando siempre de la vida ajena. Puede ser que de repente sea algo bien neutral, que no estén hablando mal del otro, pero estar siempre hablando del otro es raro. Estar metido mucho en la vida de los demás. El chisme es una conducta que se ha normalizado demasiado en nuestra sociedad. Tenemos programas dedicados al chisme. A la gente en general por ahí es como que nos atrae por ahí el chisme. Ver qué pasó con ese famoso. Puede llegar a ser algo que se considere entretenido, pero lo cierto es que no debería ser normal. Eso no está bien. Entiendo que es como más bien una cuestión morbosa que los seres humanos por ahí podemos llegar a tener. Nos llama la atención, pero no debería ser normal. No está bien estar constantemente metido en la vida del otro. Sobre todo cuando se trata de la privacidad. Tenemos una cultura del chisme muy metida en nuestra cabeza. Es normal y tampoco le vamos a criticar tanto y no debería ser así. Entonces sí que es una alarma que esta persona siempre esté hablando de los demás, sea bien o sea mal. Siempre esté metida en la vida de los demás. Que sepa mucho sobre los demás. O sea, si sos una persona que trabaja, que estudia, que tiene una vida, te puedo asegurar que no te enteraste la vida de los demás. Que no tenés tiempo para eso. Entonces que alguien tenga tiempo para poder recolectar tanta información de otra gente es sospechoso. Si te interesa saber más sobre las banderas rojas. Sobre cómo identificar a tiempo a la persona manipuladora para no volver a caer. O si nunca te pasó de repente de estar en un vínculo traumático con un narcisista, con un psicópata, te aseguro que no querés estar en ese lugar. Te recomiendo mi ebook de las banderas rojas. Ahí tengo las tempranas, las banderas rojas tardías y las banderas rojas que aparecen en vos mismo o vos misma. Te voy a dejar el link abajo en la descripción. Si te gustó este vídeo, compartilo, suscríbete porque tenemos dos vídeos por semana y muchísima más información sobre este tema tan poco abordado y tan importante. Les agradezco un montón todo el apoyo que le están dando a este proyecto, a mi trabajo y el cariño, por supuesto, que recibo en sus comentarios. Los trato de leer a todos. Perdón si no puedo responder a todo el mundo. Me encanta tenerlos acá. Te veo en el próximo capítulo. Chao.